Estando en la cúspide de este Stimbo fuere ¿Y para qué es esta escopeta? No calarme, es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Y ahí de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo Tus tiempos de estrellato se te han quedado muy lejos Baja esos humos, te lo aconsejo